Nicolás el Bruñón Érase una vez un niño llamado Nicolás. Nicolás era muy bruñón, siempre insultaba, pegaba e incluso le contestaba a sus padres. Un día Nicolás discutió con su novia. Se enfadó tanto que juró que no le volvería a dirigirle la palabra. Nicolás se fue a su casa y junto al árbol de Navidad se puso a llorar. De repente escuchó unas campanillas y vio a Papá Noel. En ese momento Nicolás se quedó alucinado. Papá Noel le dijo Nicolás, ¿no deberías estar dormido? Perdón, déjame el carbón y me iré a dormir. ¿Carbón? ¿Quién te ha dicho que te traería carbón? Bueno, me comporto muy mal y no me lo merezco. Has sido sincero, eso te honra, por lo que toma tu regalo, pero los demás niños no tendrán juguetes. ¿Por qué? Preguntó Nicolás. Porque este año solo tú has sido sincero. ¿Puedo pedirle un deseo? Sí. Que los perdone por lo que han hecho y que mi juguete se multiplique por todos los niños del pueblo. Deseo concedido, dijo Papá Noel. Al día siguiente, todos los niños del pueblo tenían un juguete y Nicolás supo que comportarse bien era la bomba. Cuento de Navidad Cuento de Navidad Había una vez una princesa que se llamaba Sara. Todos los años esperaba la Navidad con mucha ansiedad. Su padre, el rey Federico, mandaba todos los años que se le comprara a la princesa todos los juguetes de todas las tiendas para su hija. Un día la princesa salió con su amiga a pasear. Llegaron a una aldea muy bonita, pero muy pobre, con casas pequeñas nevadas y muy blancas. Y con muchas niñas jugando en la calle. Jugaban con cometas, coches de cartón, muñecas de trapo, hechas por sus papás. La princesa se sorprendió de los juguetes de los demás niños. Estuvieron toda la tarde jugando en la aldea con niñas que habían conocido. Se hicieron amigas de Carla y Natalia y estuvieron jugando al tejo. Sara no sabía jugar y las niñas la enseñaron. Fue muy divertido. Cuando se dio cuenta que ya era tarde, decidió volver a palacio con su amiga. El rey le preguntó, ¿de dónde venís? Que habéis tardado mucho, no lo volváis a hacer, si no os castigaré. Llegó el día 25 de diciembre y cuando se despertó ya había llegado Papá Noel a palacio. Sara se puso muy contenta de todos sus regalos que le habían traído. Tenía muchas muñecas, juegos, pelotas, patines. Papá, papá, ven, corre, necesito que me ayudes. Ya voy, hija. ¿Estás contenta con todos sus regalos? Sí, papá, muy contenta, pero necesito que me ayudes a llevar todos mis regalos al coche. Se los voy a regalar todos a los niños que he conocido, que son pobres, pero muy felices. A su padre le pareció una idea fantástica y ayudó a su hija a repartir todos los juguetes a los niños de la aldea. Desde ese año, Sara siempre se preocupaba de que tuvieran regalos por Navidad. Desde ese momento, la princesa Sara se dio cuenta de que había que ayudar a los demás y no es necesario tener tanto para ser feliz, y que ella estaba muy contenta de ayudar a los demás. Los dos amigos. Él era una vez un niño que vivía en un pequeño pueblo con sus padres. Ese niño se llamaba Tony y tenía un problema, no tenía amigos y siempre estaba solo. Lo que más quería era tener un amigo. Un día, el niño se mudó a un nuevo barrio y allí conocía a otro chico, llamado Julio. Los dos chicos se pusieron a hablar. Julio le dijo a qué colegio se había apuntado. Y resultaba que era el mismo colegio en el que estaba apuntado su nuevo amigo. Se dijeran adiós y que al día siguiente se verían. Al día siguiente, los chicos estaban en la misma clase. Al salir, los chicos se fueron juntos a casa y quedaran a cinco y media. Allí ellos comieron rápido, hicieron los deberes y salieron a un lugar. Hicieron una cabaña de madera chapa. Al día siguiente, Julio le dijo que a su padre le había salido un trabajo en otra ciudad y tenía que mudarse. Pero ellos no querían separarse. Esa noche, se escaparon a su cabaña secreta. Al mañana siguiente, las madres preocupadas denunciaron la desaparición de los chicos. Los amigos, que no tenían nada que comer, salieron a comprar. Y los vieron y los siguieron hasta sus conditos. Y los sorprendieron. Y les preguntaron por qué lo habían hecho. Y se lo contaron todo. Les dieron una solución. Hablarían con el jefe, don Manuel, que es el padre de Julio, para pedirle que no lo trasladaran. El jefe, que era un tío enrollado, no lo trasladó. Fin. La amistad es la cosa más importante de la vida. La amistad es la cosa más importante de la vida. Gracias.